¡Adiós! Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios de internet www.gozoypaz.mx, www.sinjatora.org, estas dos páginas en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio. En estos sitios de internet usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Avacadosh. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver una parashah, de hecho es la parashah de la semana, y aunque ya está filmada y grabada de una manera aparte, déjenme que recapitulemos algunas cosas de esa parashah porque nos van a servir en nuestra vida diaria y además va de acuerdo al tema que yo ministré el día de ayer sobre el Raja Códicex Consolador. La parashah se llama Bailaj y envió Bailaj. Si queremos así resumirlo, digamos B-chica-A-Y-L-A-J, B-chica-A-Y-L-A-J, Bailaj, digamos. Como de Bailaj, ¿se acuerdan? Pero y envió Bailaj o Bailaj. Bueno, ayer ministraba yo sobre el número 9 y la palabra sobre todo emet, que es verdad. Y entonces ministraba yo que la tabla del 9, por multiplicas, etcétera, eso lo ministré ayer. Y de hecho me dio mucho gusto ver ahora por internet que muchos amados ajín subieron la tabla rápido y empezaron a ministrar. Bendito es el abacados. Y entonces si tú multiplicas 9 por 2 son 18 y si tú sumas 8 más 1 es 9. Entonces la palabra del Eterno no cambia porque es verdad. Yashua Jamashí es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, en esta parasha vamos a ver cosas muy interesantes. Para empezar vamos al capítulo 32, amados ajín. Vamos al capítulo 32, vamos para allá. Capítulo 32 de Bereshit. De Bereshit. Bueno. ¿Sí lo tienen? Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro malajín de Elohim. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Elohim es este, que llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Que quiere decir dos campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. A ver, todos el verso 3, amén. Ahora, vamos a ir hacia Bereshit capítulo 11, en el verso 32, por favor. Bereshit 11, 32. Y quiero recapitular algo sobre Tareh. Tareh, el papá de Abraham. ¿Sí? Cuando tengan el 11, 32 me dicen un homen. Ok. Dice, y fueron los días de Tareh, 205 años. Y murió Tareh en Arán. A ver todos. Bueno, ahora dice 205, anótenle sus apuntes 205 años. La Tanaj nos marca que después que murió Tareh, después que murió Tareh, salió Abraham. Entonces, él fue de Ur de los Caldeos a Arán. Y de Arán a la tierra prometida como tal. Entonces, dice la bendita Torah que 205 años tenía, dice, y fueron los días de Tareh, 205 años, y murió Tareh en Arán. Que murió en Arán. Eso que nos indica que el papá de Abraham, el papá de Abraham, salió también de la tierra de Ur de los Caldeos hacia Arán. Entonces, esto es una recopilación porque muchos amados aquí piensan que Tareh no salió para nada y que solamente salió Lot. Bueno, sí Lot, pero hasta para irse aún más allá. Pero vamos, a ver, vamos a corregir esto para que pueda yo ministrar como el Eterno quiere. Entonces, la idea es que muchos piensan, bueno, salió Abraham con Lot y punto, se acabó. Pero aquí lo que nos está enseñando la bendita Torah es que Tareh también salió de Ur de los Caldeos y hacia Arán. De acuerdo, sí, ahora, realmente murió de 205 años, entonces, vamos por favor a buscar el 12, verso 4. ¿Sí lo tienen? 12, verso 4. Y se fue a Abraham, como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán, no de Ur de los Caldeos. No de Ur de los Caldeos. Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? No se sabe, con exactitud. No se sabe cuántos años. Siempre hemos entendido que Yahweh le habló de 75 años, pero realmente le habló antes. No sé si me doy a entender. Le habló mucho antes. Entonces, de 75 años, dice, y se fue a Abraham, todavía a Abraham, como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Entonces, conclusión. A ver, vamos a ir arrombando el tema. Se piensa entonces que de 75 años le habló el ojín a Abraham, pero fue años antes. ¿Cuántos? No lo dice la Torah. Uno, dos. Se piensa o pensábamos nosotros, yo también me incluyo, que había salido solamente con Lot. No, salió también Tare, su papá, de tierra de Ur de los Caldeos, hacia Arán. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, en el 1126, a ver, vamos a ver, en el 1126 de Bereshit, 1126 dice, si lo tienen ahí en sus ojitos. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Ahora, dice aquí que Tare vivió 70 años y engendró, entonces 70 años. De 70 años entonces engendró a Abraham. Ahora, Abraham tenía 75 años, pero cuando sale de Arán. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, en el verso 12, verso 4, ya leímos que sale con Lot. Entonces, vamos a ir, porque la palabra es una, vamos a ir a Hechos, vamos para el libro de los Hechos, amados a Jín, en el capítulo 7 y en el verso 4. Y vamos a aprender una lección, vamos a aprender muchas lecciones hoy. 7, verso 4. 4. Cuando tengan Hechos 7, verso 4, me dicen, no, no, no. ¿Sí? Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Ahí está. Entonces, de la tierra de los caldeos a Arán. ¿De acuerdo? Con su papá contaré. Y de ahí, muerto su padre, muerto su padre, el ojín le trasladó a esta tierra. O sea, eres Israel, en la cual vosotros habitáis ahora. A ver, todos el 4, o no. Ahora, si nosotros sumamos los 70 años, 70 años que tenía Tarek cuando engendró a Abraham, más los 75 años que tenía Abraham, o Abraham, nos suma 145 años. ¿Sí? Ya lo sumaron. Ya lo sumaron. 70 más 75. Entonces, ¿por qué la Tanakh dice que murió de 205 años? Porque ya lo leímos. A ver, vamos hacia atrás. Otra vez a Bereshí. Vamos hacia atrás. Entonces, aquí solamente está diciendo, encontramos dos cifras. 70 años cuando engendró Abraham, 75 años cuando salió Abraham o Abraham todavía. Entonces, eso suma 145 años. Pero la bendita Torah nos marca que tenía, que murió de 205 años. En Génesis, Bereshí, 11, verso 32. Ya lo leímos. ¿Sí? Y fueron los días de Tarek, 205 años. Y murió Tarek en Arán. Ahora, voy a comentar algo que es de mucha importancia. Miren, aquí nos faltan 60 años de la vida de Tarek. Porque él murió a los 205 años, según la Torah, y creemos eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué faltan 60 años? Hay como algo que no podemos entender ahí. Entonces, ¿les molesta este ruido, Ajim? ¿Les molesta, Isaías? Un poco. A ver, vamos a corregir esto para que podamos... Porque es la palabra del Eterno y no puedo seguir así. Si no, aunque me apagues aquí y yo... Que me oigan allá los amados Ajim. Eso es. Así, así está mejor. ¿Sí me escuchan bien? Aunque yo no me escuche aquí, como que me rebota el sonido. Pero vamos, la cosa es que se escuche bien para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, amados preciosos. Faltan 60 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que entendemos? Miren. El ojín hablaba con Abraham. Anótenlo. El ojín hablaba con Abraham. No hablaba con Tare. Hablaba con Abraham. Hablaba con Abraham. Entonces, al recibir palabra del Eterno Abraham o Abraham, ¿qué es lo que sucedía? Que el hijo, en este caso, que era Abraham, tenía que enseñar a su padre. Y generalmente es lo contrario. El papá enseña al hijo, o debe de enseñar al hijo. Ahora, trasladémonos a esa tierra, a ese tiempo, con esos kadoshim. Pongan mucha atención. Trasladémonos a esa tierra y a esos tiempos, a esa educación. Aquí yo dije que el hijo le enseñaba al papá. ¿De acuerdo? Sí. Y generalmente es al revés. O al contrario. Entonces, desde nuestro padre Abraham, como primer judío, siempre es mucha reverencia con el maestro. Es decir, el alumno siempre tiene que reverenciar, no adorar, pero sí reverenciar y guardar muchísimo respeto, ponerse de pie, etcétera, con el maestro, con el que enseña Torah, con el que enseña la palabra del ojín. Entonces, es muy creíble, porque no encontramos donde están los otros 60 años de vida de Tareh, lo que marcan los sabios de Israel, y esto no tiene nada que ver con esoterismo y cosas raras de Kabbalah, es la tradición verdadera, es que para evitar esa pena de Abraham, de que su padre se pusiera de pie ante él para que le escuchara, entonces aquí se tuvieron que separar. Es muy creíble eso. Entonces, él tuvo que separarse, o lo que sí, marca la Tanaj, la Torah, que se fue con Lot. Entonces, en pocas palabras, le abrumaba a Abraham que su papá le tuviera que tener tanta reverencia por ser él el maestro. Ahora, veámoslo, traspolémoslo. Ahora, no hay ningún respeto, ni en las escuelas seculares siquiera, y en las que Gilot, bueno, tiene que ser así. No es pedir reverencia, no, es pedir respeto porque se predica la palabra del Eterno. De acuerdo, no se está tratando un tema mundano. Bueno, ahora, basados en esto, quise partir de ahí, vamos a ver entonces en sí la parasha. Vamos a ver el shift, decía yo hace un momentito, en el 32. Entonces, Jacob sale, y eso tú ya lo encuentras desde hace un buen par de años ahí en la página de internet, no en video, pero sí en audio. Entonces, Jacob sale. Ahora, no anoten porque esto ya se lo saben. Esto es ya para hermanos, lógico que ya saben Torah. Ahora, eso es un recordatorio, vamos a analizar esta parasha. Entonces, Jacob sale de Aram. Ahora, Labán venía a matarlo. Es decir, su suegro no venía con buenas intenciones, él venía a matarlo. Pero es un recordatorio que el ojín, nuestro ojín Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre por siempre, le habla en sueños a Labán y le dice, no te metas con él. Es decir, cuando llega Labán a encontrar a Jacob, le dice, tu el ojín me dijo que no te hiciera daño. Ya lo leyeron. Está, está. Tu el ojín me dijo que no te hiciera daño. Ahora, aquí encontramos algo que va unido a la administración de ayer en cuanto que el rojácodes es consolador. Si quieren anotar esto, por favor. El ojín intercediendo por los justos. Fíjense nada más hasta dónde llega nuestro el ojín. Dando una orden, pues, ¿verdad? Porque él no tiene que pedirle favores a nadie. Aleluya. Pero él está saliendo al encuentro, al, 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 digamos, al, al auxilio de Jacob. Yahweh, el ojín mismo, intercediendo por los adikim, en este caso, Jacob. Ahora, recordemos que nuestro el ojín Yahweh lo mismo hizo con Sara. Para que no fuera tocada sexualmente por el faraón, le pone un sueño al faraón. ¿Sí recuerdan? Y entonces, no pudo tocar sexualmente el faraón a Sara. ¿Por qué? Porque Yahweh lo advirtió a través de un sueño que si lo hacía, pobre de él. En pocas palabras, moría. Entonces, una pregunta, pero no contesten. ¿El Eterno, el Todopoderoso le habla en sueños a un pecador, a un malvado? Sí. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor que tuvo el sueño de la estatua. Eso ya lo hemos visto en el libro del profeta Daniel. Pero el Eterno le habla en sueños a un pecador, a un malvado, para que no te haga daño. Y eso es consolación. Ahora, si tú te guardas en santidad, si seguimos, amados preciosos, guardándonos en santidad, bajo el talí de Yahshua Mashiach, el Eterno es capaz de eso y más. Porque para él no hay nada imposible. Él es el mismo día de ayer, hoy y por siempre. Por eso es Emet, es verdad. Ahora, por eso di la administración ayer y quería hoy que quede recalcada con esta parasha. Para que el Eterno haya hecho hablar a una burra, para que Bala no hiciera sus troperías y demás. Entonces, todo lo que hace el Eterno con tal de proteger a sus hijos. Todo. Ahora, viene la tribulación. Vendrá crisis económica, vendrá escasez de muchas cosas. Si nosotros, por su inmensa rajen, porque él es bueno, no porque seamos buenos o lo merezcamos. Si nosotros nos mantenemos bajo el talí de Yahshua Mashiach, no nos pasará nada. Si alguien, si alguien, no sé si yo vaya a ser mártir o no, eso sería otra cosa. Pero el Eterno siempre protege a sus hijos. Y recuerda lo de los sueños. Estas son partes, nosotros no necesitamos ordenarle al Eterno nada. Pero cuando uno está en sumo peligro, créeme que lo tengo comprobado que el Eterno, aparte de la Torah, que es lo más importante, pero ya en la vida práctica, aplicada a la Torah, como el Eterno pone sueños en los malvados para que no nos toquen. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, va Jacob, regreso a casa. Y por un lado, le sale el encuentro, por un lado venía atrás la dam, y por otro lado, Esav. Entonces, es como si Jacob estuviera entre la espada y la pared. Eso es angustia, eso es tribulación. Y tú y yo, amado Aj, amado Ajot, amado Sahin, hemos pasado por esas tribulaciones donde a veces parece que estamos en un callejón sin salida, pero el Eterno abre las ventanas de los Shamaín y nos da una salida, porque él es bueno. ¡Aleluya! Ahora, en el 32, capítulo 32, verso 7, dice que tuvo miedo. Jacob tuvo miedo. Entonces, yo por eso decía ayer que hasta el varón más cadosh en un momento dado de su vida tiene miedo. 32, 7. Entonces, Jacob tuvo gran temor, no solamente miedo, sino un gran temor, y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Todos el 7, Omein. Entonces, Mahanaim, dos campamentos. Entonces, el rebaño dividido en dos. El rebaño dividido en dos. Las dos casas de Israel. Y el Eterno, bendito es su nombre, nos unirá. Ahora, ¿Cómo ha de haber sido la oración? Y a eso también quería llegar. ¿Cómo ha de haber sido la oración, la tefilá de Jacob? Con mucho, con mucho llanto, con mucho lloro, y angustiado. O sea, mucho llanto y angustiado. O sea, un lloro tremendo, y mucha angustia. En pocas palabras, le ha de haber dicho al Eterno así, ¡Líbrame! 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 Ahora, llegarán momentos nosotros, en una u otra parte, en nuestra existencia, en nuestra vida, en lo que llevamos ahora de vida, valga redundancia, hemos clamado así muchas veces. Pero ahora clamaremos más. Porque vienen cosas que no nos podemos ni imaginar. Ahora, en esta congregación, Gozo y Paz, no metemos miedo, no. Simplemente es, como cuando tú vas a tener un examen, en la universidad, y te preparas muy bien, para que no tengas miedo, y pases bien, y estés tranquilo en el examen, y no pasa nada. Aleluya, es prepararse, no es meter miedo, como dicen algunos por ahí, difamando, no. Es prepararse. Ahora, veamos el verso 9, amados a Him. 32, verso 9, al 12, y dijo, Jacob, el ojín de mi padre Abraham, y el ojín de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, y a tu parentela, y yo te haré bien. Verso 10, menor soy que todas las rajamín, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este jardín, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame, ahí está, líbrame, ahora de la mano de mi hermano, de mi hermano, de la mano de Zaf, porque le temo, un gran temor, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Verso 12, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora, ya dijimos entonces que le dijo, líbrame, que lo ha de haber hecho llorando, y sí, estaba muy angustiado, con muchísimo miedo. Ahora, en el curso de la tefilá vimos varias cosas, pero no me acuerdo, perdóneme, si tocamos un punto clave, si notamos cuando se clama, y se gime, etcétera, pero hay tres cosas importantes, que me gustaría que anotaran, amados, en la tefilá de angustia, de Jacob, y que nosotros debemos de tomar como ejemplo, hay tres cosas importantes, hay tres cosas importantes, en una tefilá de angustia, en una tefilá de angustia, y por qué quiero dar esta parasha en especial, bueno, sí, es la parasha de la semana, pero no es, aparte que es la parasha de la semana, para que nos vayamos preparando, y sepamos cómo orar, aleluya, ahora, uno, confiando en las promesas de Yahweh, nuestro Elohim, eso es lo primero que encontramos aquí, ahorita lo vamos a ver otra vez, confiando en las promesas de Elohim, en pocas palabras, Jacob le está diciendo a Elohim Yahweh, como tú eres veraz, recuerdan la palabra Emet, recuerdan que no varía, recuerden que aunque hiciéramos lo que sea, con las tablas del 9, es lo mismo, si recuerdan eso, sin sombra de variación, eso está en Jacob, Santiago, y, él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, entonces, a ver, confiando en las promesas del Eterno, entonces, en pocas palabras, como tú eres veraz, Abacados, yo me aferro a ti, como tú eres veraz, tú eres la verdad, no hay otra verdad, yo me aferro a ti, ese es el número uno, porque él no, no va a cambiar, él es bueno, pero no tendrá por inocente al culpable, por eso hay que hacerte Shubá, número dos, dice en pocas palabras, Jacob, Abinu, indigno soy de la Raham, de la Rahen, perdón, de la Rahamín, de las muchas Rahamín, indigno soy, de tu Rahen, Aba, indigno soy, ese punto número dos, implica, humildad, humildad, ¿de acuerdo? ¿puedo? recuerdan que Yahshua HaMashiach, en Gilel, en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, cuando, dice Yahshua, que el hijo pródigo, dijo así, soy indigno, ya no soy digno, de ser llamado tu hijo, si se acuerdan, entonces ponle ahí, como un recordatorio, Lucas 15, hijo pródigo, ya tú, tú lo encuadras, para que me ayudes a ministrar, a otras personas, que vengan a la Torah, yo no soy digno, de ser llamado tu hijo, entonces se humilló, el hijo pródigo, ahora, ¿qué quiso dar a entender, y aquí, Jacob, sin ti, yo no puedo hacer nada, que dijo Yahshua HaMashiach, sin mí, nada podéis hacer, es que pongámonos, en lugar de él, mira, hemos estado, muchas veces, en peligro, y hemos dicho, bueno, a nosotros, haznos lo que quieras, pero a nuestra familia, no, sí, o sea, la mamá, y los hijos, valen más, que nuestra propia vida, para los que somos papás, aleluya, ahora, yo siempre lo he dicho esto, perdónenme, voy a decir algo muy fuerte, que los que estemos aquí, tenemos que haber vivido, para hablar con autoridad, ahora, créeme, que yo ya he vivido esto, y algún día, si el Eterno lo permite, lo platicaré, a mí no me hagas nada, a mí, hazme lo que quieras, pero a mi familia, no, tremendo, sé lo que te estoy diciendo, aleluya, ahora, no es, ah, que macho, el doctor Palacios, no, no, es algo terrible, cuando está uno en esos momentos, entonces, sé de lo que estoy hablando, no estoy donde lo para allá, miren así, actuó Jacob, no, ya lo viví, bendito es el abacadosh, entonces, recordemos, que realmente, Jacob, bendito es el abacadosh, por sus siervos, dijo, indigno soy, de recibir tu rajen, es humildad, tres, la sinceridad, con que habló Jacob, Abinu, la sinceridad, que dijo, porque le temo, porque le temo, le temía a Esaf, en pocas palabras, se sinceró, y le dijo, porque yo le tengo miedo, es que con el eterno, no hay que jugar al actor, él sabe que pensamos, y como somos, porque yo le tengo miedo, yo le tengo miedo, ahora, sabemos la historia, que Jacob, perdón, Esaf venía con 400 hombres, con 400 hombres, para recibir a un hombre, con que intenciones, venía Esaf, no le iba a dar un gran festín, él venía para matarlo, y está escrito en Bereshit, mataré a mi hermano Jacob, ¿está? Bueno, entonces, ¿por qué recibirlo con 400 hombres, y armados todos? Ahora, las 10 tribus de Israel, lo perdieron todo, lo perdimos todo, igual, Jacob, porque recuerda, que es el papá de Yosef, papá de Efraín, el primogénito, aleluya, entonces, las 10 tribus, perdieron todo, igual le pasó a Jacob, él perdió, todo, no en cuanto, la herencia espiritual, pero sí en lo físico, ya veíamos, que fue robado, fue robado, y ahorita quiero profundizar sobre ello, y entonces, por eso no le pudo ofrecer nada, a, la que iba a ser su esposa, Rahel, ahora, Elohim, le había dicho a Jacob, y lo vemos claramente aquí, tú regresarás, tú regresarás, Jacob, también, si nos traspolamos, a los profetas, y todo ese material, ya está en la página de internet, Amado Zahim, le dijo a la casa de Israel, tú regresarás, tú regresarás, y ya regresamos, y vamos a Yerushalayim, tienes que quitarte, mucha incredulidad todavía, y tienes que pisar ya en firme, desde luego creyendo en Yashua como Mashiach, y en la bendita Torah, entonces, a ver, le dijo a Jacob, tú regresarás, a la casa de Israel que le dijo, tú regresarás, eso dijo Elohim, él es verdad, Emet, por eso la administración de ayer, sin sombra de variación, él es el mismo de ayer, hoy, y por los siglos, por siempre, ahora, veamos la tefila, verso 9, y dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham, y Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, ahí está, es la recordación de las promesas, ¿de acuerdo? Vuelvete a tu tierra, y a tu parentela, y yo te haré, bien, entonces no le iba a pasar nada, menor soy que todas las rajamín, humildad, ahí está la segunda parte, indigno soy, menor soy que todas las rajamín, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este jardín, y ahora estoy sobre dos campamentos, la sinceridad, verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Zav, porque le temo, le tengo miedo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho, recordatorio de las promesas de Yahweh, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud, ahora, tú y yo hemos recibido estas promesas, el problema es que hay mucha incredulidad, y no se cree en esto, o se vive en pecado, y entonces, ¿cómo se va a creer en algo? Dijo Yahshua, Mashián y Codemo, no te puedo explicar las cosas de los Shamaín, porque si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo quieres que te explique yo las cosas de los cielos? Ahora, si tú crees en la palabra del Eterno, porque es verdad, no hay variación, entonces, regresaremos a Yerushalayim, si, vamos a regresar a Yerushalayim, ahora, el salir de Yaacob, fue por una orden, lo voy a explicar así, divina, fue una orden de los Shamaín, del mismo Yahweh, y como era una orden divina, salir, no le iba a pasar nada, es decir, que el Eterno no nos puede prometer algo, porque él no es hombre, para que mienta, aleluya, entonces, a ver, fue una orden divina, entonces no le iba a pasar nada, si van a cumplir todas las promesas, que le haría bien, y que su descendencia sería como las arenas del mar, en el caso de muchas personas, dicen, ahora, pero como hipócritamente, como si el Eterno, como si no quisieran que el Eterno se enterara de ciertas cosas, el Eterno sabe todo, tienes los atributos de Elohim, o parte de los atributos de Elohim, amado Aj, amada Ajot, para que los revises, ¿cómo se puede ocultar algo del Eterno? Nada, entonces, cuando se tenga miedo, decir, tengo miedo, y se acabó, como Yaacob, si me doy a entender, no hacerse el valiente, hacer, por favor, eso no, eso no, el Eterno está con nosotros, 32, verso 14, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, entonces, recordamos que manda regalos a Esaf, y es una técnica, que hay que aprender, y lo voy a compaginar con lo último que les voy a ministrar en esta parasha, son técnicas que hay que aprender, en pocas palabras, él no quería comprar a su hermano, él quería aplacar la ira de su hermano, y si, lo logró, gracias al Eterno, si, es decir, si tú, si tú, vamos, la cuestión está en esto, miren, si se confía en sí mismo, y no en el Eterno, como se logrará la victoria, o sea, confiando en sí mismo, y no en el Eterno, ahora, en el caso de Yaacob, oraba, y, actuaba, en el caso de Yaacob, oraba y actuaba, él, él, pensó sabiamente, porque temía al Eterno, verso 24, así se quedó Yaacob solo, y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio, que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Yaacob, mientras que con él, luchaba, a ver todos, 24, 25, o men, entonces, ahora, aleluya, ahora, fíjense muy bien, Yaacob, era fuerte, o sea, me estoy refiriendo a la fortaleza física, a la fortaleza física, era demasiado fuerte, la bendita Torah nos marca, que, cuando él llega, se encuentra, una piedra muy, muy grande, en el, en el pozo, o sea, pero, ¿por qué pusieron esa piedra tan grande, que solamente varios hombres, podrían removerla? había, había escasez, de agua, en esa región, en esa época, no totalmente, que no había agua, sí había agua, pero había, cierta escasez, entonces, decidieron los habitantes, de ese lugar, poner una piedra, muy grande, y muy pesada, lógico, para que solamente, cantidad de varones, pudieran remover la piedra, y así, nadie podría llegar, solo, y robar agua, ¿se entiende? Sí, porque vamos, poner una piedrísima, para un pozo, que no la pudieran remover, más que varios varones, es que, es que, se tenían desconfianza, unos a otros, ahora, la bendita Torah, nos marca, que él, solo, mueve la piedra, si recuerdan, no vamos a ver, eso ya te lo sabes tú, ese es un recordatorio, para los que ya estudiaron Torah, entonces, él, solo mueve la piedra, por eso, pusieron esa piedra muy grande, para que no fuera robada el agua, ahora, yo me puse, me puse a pensar como médico, bueno, una persona, tiene que estar, relativamente fuerte, tenemos que ser, relativamente fuertes, para hacer muchas cosas, tenemos que tener fuerza, en las manos, tenemos que tener fuerza, en los brazos, tenemos que tener fuerza, en las piernas, una persona, con las piernas, demasiado débiles, no puede caminar, anota eso, por favor, una persona, con las piernas, demasiado débiles, no puede, ni siquiera caminar, ahora, en pocas palabras, a nosotros nos ha pasado, que hemos luchado, con nosotros mismos, al menos, antes de conocer Torah, tú luchabas, contigo mismo, y yo igual, y cómo es eso, es decir, lidiabas, o luchabas, con tu carácter, tu, 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 tu falta de paciencia, luchabas, en muchas cosas, y yo también, no me excluyo, luchábamos consigo mismos, no necesitábamos enemigos, a veces, nosotros mismos, éramos nuestros enemigos, o no, ahora, Jacob, tenía que dejar, de luchar, uno, y confiar, solamente, en el eterno, totalmente, es decir, que la fortaleza física, que tenía, Jacob, vino, de mover una piedra, que solamente, a lo mejor, 10 o 12 hombres, podían mover, él la movió solo, y entonces, en toda su vida, él no fue orgulloso, pero en toda su vida, confió solamente, en su fuerza, analicemos, porque vamos, mira, si tú me dices, no es cierto, no, no es lo correcto, el orgullo, gana primero, muchas veces, en el caso de Jacob, no, pero, en nosotros, el orgullo, ganaba, y puede ganar, si no, se somete bien, la carne, quien toca mejor, la batería, quien alcanza, más toques de shofar, sin respirar, quien de las hermanas, danza mejor, quien de los varones, tú crees que eso no existe, 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 claro que sí, recuerda que, por eso seguimos al eterno, para santificación, para santificación, tú crees que no existe, quien ministra mejor acá arriba, sí, existe, existe, sí, existe, quien puede poner mejor el sonido, o transmitir mejor, existe, sí, no estoy diciendo que todos son pecadores, estoy diciendo que cuando no se somete totalmente la carne, hay orgullo, y ese es el, uno de los primeros temas que yo recomiendo, y lo que rompemos, como cuando hacemos una liberación demoníaca, yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, recuerdan amados, porque el orgullo es el pecado de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprende, él quiso ser igual a Elohim, ¿cómo? Jamás, ahora, decía yo, Yacob tenía que dejar de luchar con sus propias fuerzas y confiar en el Eterno, él confiaba en el Eterno, él hizo, o sea, el Eterno hizo muchos milagros a través de él, con las varas y todo eso, cuando estaba todavía en la casa de su suegro Labán, pero aquí el Eterno quiso tratar con él, para que confiara totalmente, totalmente, ahora, recordamos, por ejemplo, la historia de Eliseo, de Elisha y de Yeshi, cuando Yeshi estaba asustado, y entonces, Eliseo, Elisha, ora para que se le abran los ojos a su siervo, a su criado, y entonces, dejó de tener miedo, porque vio cantidad de armamento del Eterno, carros del Eterno, bendito es el abacador, recuerdan también eso, ahora, la pregunta, de por qué el malaje le descoyunta el muslo, es decir, la cadera exactamente, donde apoyamos totalmente la articulación, el cuerpo, el ángel le descoyunta el muslo, y entonces, así, ya no podía confiar, en sus propias fuerzas, fue una lección, muy fuerte, y ahorita voy a mencionar otro poquito más, pero es que el Eterno le quería dar una demostración, de lo que es la bendita Torah, dice la bendita Tanaj, cuando somos débiles, es cuando más fuertes somos, repito, cuando somos débiles, es cuando más fuertes somos, cuando una persona, cuenta con una vista, impecable, para lejos, y para cerca, y para media distancia, etcétera, etcétera, cuando una persona, tiene sus músculos bien desarrollados, cuando una persona es, inteligente, llena de dones y talentos, generalmente se enorgullece, como Hasatán, y a Shoramashi le reprenda, y cae, tú muchas veces tienes que utilizar unos lentes bastante gruesos, y eso te hace débil en lo físico, pero fuerte en lo espiritual, tú padeces algunas cosas, algunas enfermedades físicas, y no puedes hacer ya ciertas cosas, y ya no puedes aquí, ya no puedes allá, pero es cuando más fuerte eres en lo espiritual, la Tanakh no es, no se equivoca, por eso empecé ayer, con la palabra Emet, verdad, y no cambia, le movamos como le movamos, no cambia en la tabla del 9, si recuerdan eso entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede, cuando en la Tanakh dice, y ustedes van a buscar esa cita, cuando somos débiles, es cuando más fuertes somos, así, así en esa situación, es cuando ocurren los milagros, no ocurren los milagros de otra forma, el yo, el yo muere, y eso estoy hablando por nosotros, el yo muere, y entonces el Eterno empieza a actuar en nosotros, ahora, fíjense muy bien, que aunque no había orgullo en Jacob Abino, había confianza en sí mismo, aunque confiaba en el Eterno, y vamos a ver, en el verso 24, así se quedó Jacob solo, y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio, que no podía con él, tocó en el sitio, del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él, luchaba, ahora, pongan atención, pero quiero que anoten esto, no le pide, que lo bendiga, antes, no le pide, y Jacob no le pide, que lo bendiga antes, le pide al ángel, al malagro, que lo bendiga, cuando ya no podía más, ahorita lo vamos a ver, no le pide, que lo bendiga, que vea un malagro, bendíceme, no, él siguió luchando, entonces, le pide, que lo bendiga, hasta que ya no podía más, esta es una lección, la Torah, ni una jota, ni una tilde, pasará, ni una yot, pasará de la bendita Torah, aleluya, nada va a pasar, entonces, en pocas palabras, aquí Jacob, entendió, en quien, debía, confiar, totalmente, dice que él confiaba, en el ojín, pero por qué no decirlo, confiaba, un tanto en él, pero no por orgullo, sino porque él sabía, que era un ungido de Yahweh, esto es muy diferente, al orgullo pedante, no tiene nada, que ver, entonces, a ver, aquí Jacob entiende, en quien debía confiar, totalmente, si se entiende, verdad amados, si, dice, el verso 26, y dijo, déjame, porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, si no, pero ya estaba descoyuntada, la pierna, ya no tenía fuerza, por eso yo dije antes, que unas piernas débiles, con piernas débiles, prácticamente no se puede hacer nada, casi ni caminar, las personas que tienen una osteoporosis, por cualquier causa, por ejemplo, un excesivo uso de, cortisona, etc., y se les desborona la cabeza del fémur, y se les tiene que poner una prótesis, que se llama de Austin Moore, esas personas, aunque quedan bien, muchas personas quedan bien, pero no va a ser lo mismo, como la, la, el hueso original, empiezan, ya no, tiene que ser un cirujano, muy experto, ortopedista en esto, pero aunque sean muy expertos, no va a dejar la pierna igual, y entonces empiezan problemas en la columna, empiezan las personas, me empiezan a visitar, doctor, me duele la, la, aquí la baja espalda, son las lumbares, etc., etc., empieza un dolor insoportable, muchas veces, no siempre, ahora, veamos entonces, no le pidió la bendición, antes de que lo descoyuntara, sino mucho después, ahora, este mensaje es para nosotros, pidamos la bendición a Yahweh, y su protección, pero tomados de los sepsis de Yahshua Mashiach, y no soltarse de él, antes de que nos pudiera venir un barazo, de acuerdo, sí, sí, de acuerdo, ahora, pero la lección va más allá, esto no fue tanto un barazo para Yaacob, porque él era sadik, sino más bien, enseñarle que, debía confiar totalmente en Yahweh, en un momento dado, él sabía que era un ungido, y entonces, eso pudo, hizo fortaleza física, para mover esa piedra y demás, entonces, lógico que pudo haberse confiado, ahora, fíjense muy bien, perdiendo, con Yahweh, es como se vence, anótelo, perdiendo, en Yahweh, o con Yahweh, con Elohim, es como se vence, es como se vence, no se vence de otra manera, si perdemos con el Eterno, es porque entonces, nos sometemos totalmente a él, y entonces, todo lo que hagamos, somos vencedores, cuando una persona, no somete su orgullo, su soberbia, su concupiscencia, no es su base, chiquiera, etcétera, etcétera, como va a vencer, si no se ha sometido, en todo al Eterno, vamos a Mateo, por eso Yahshua, jamás ya dice, el que pierda su vida, la hallará, tiene que ver con esto, vamos allá, a Mateo 16, amados, en el verso 25, recuerda, aquí creemos, que Yahshua es el Mashiach, Yeshua es el Mashiach, amén, 16, 25, porque todo aquel, que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará, aleluya, todo es el 25, amén, ahora, a qué se refiere Yahshua, ya está administrado, en la página, Gozoy Paz, en audios, desde hace un par de años, entonces, a ver, si queremos salvar nuestra vida, es un decir, tenemos que perder, ¿cómo? ¿en qué sentido? En dejar todo el mundo, dejamos todo el mundo, y hallamos la vida en Yahshua, vas a perder, lo voy a decir de una manera, tan tan, tan obvia, tienes que perder, todo lo que, tienes ahorrado ahí, en discos, de música mundana, tienes que rayarlos, y tirarlos a la basura, eso vas a perder, pero vas a ganar a Yahshua, vas a ganar tu vida, más bien, en el eterno, si tienes colecciones, de libros, de aquí, de allá, con cantidad de momias, y tanta cosa, del diablo, tienes que quemar todo eso, eso no sirve, para nada, si tienes, cualquier cosa, en Deuteronomio 7, versos 25 y 26, dice, que si hay un anatema, se debe de quemar, si, y no codiciar nada, del oro y de la plata, de los anatemas, entonces, que tienes, medallitas, porque eras católico, de la virgen fulana, de la virgen sultana, etcétera, que tantos son idolatras, o veneras, o hasta doradas, en estos días, tienes que romperlas, con mantello, y quemarlas, no hacerte un anillo, de eso, no, porque sigue la maldición, a eso se refiere Yahshua, a perder, en cuanto renunciar al orgullo, y entonces, tenemos vida eterna, perdonar, porque si no, sigues atado, eso ya lo ministra, y se sigue ligado, a la persona, porque todo aquel, que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel, que pierda su vida, su vida, o sea, lo que se ha hecho en el mundo, por causa de mí, la hallará, no se está refiriendo, al eterno, y eso ya lo ministra, cuando el joven rico, etcétera, etcétera, no está refiriendo, que el joven rico, despilfarrara todo, y lo diera todo, todos los pobres, y se muriera de hambre, no sé, no iba a pasar eso, porque iba a seguir a Yahshua, y Yahshua lo iba a sostener, ahora, vamos otra vez, amados ají, a Bereshit, por favor, vamos para allá, bendito es el abacados, mira, entonces sirve como consuelo, y tú, tal vez, perdóname, eras orgulloso, estabas muy sano, etcétera, y pensabas que solamente tú podías hacer las cosas, y te vino una enfermedad, o te vino el otro, entonces, el eterno te descoyuntó, donde tú te creías fuerte, queda clara la explicación, ¿sí? vamos por favor, entonces, al 32, otra vez, ahora, decíamos que él no pide, Yacob no pide la bendición, hasta que ya estaba, ya no podía más, bueno, porque se humilló, y pidió la baraja, así, la bendición, entonces él ganó, él aparentemente perdió ante el malaj, no, ganó, ante los ojos de Yahweh, eso es algo que, es que esto lo puedes transpolar tú, ahí en tu mente, amado, amada, si, si es cierto, a mí me pasó esto, es que cada cabeza es un mundo, como dice el dicho, o sea, cada cabeza es un mundo, entonces, dice el verso 26, y dijo, déjame, este es el 32, 26, y dijo, déjame, porque raya el alba, y Yacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices, recuerda, ya se había descoyuntado, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? y él respondió, Yacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Yacob, sino Israel, porque tú has luchado con el ojín, y con los hombres, y has vencido, ahora, decíamos que nadie puede vencer a Yahweh, porque él es el todopoderoso, sino el que lucha, junto a Yahweh, eso significa Israel, entonces, a ver, Yacob, si quieren anotarlo, es como el que pelea, el que pelea, Israel, es el que vence, con Yahweh, con la ayuda de Yahweh, con la ayuda de Yahweh, recuerda la tefilá, de humillación de Yacob, ¿de acuerdo? recuerda lo que dijo, Yashu HaMashi, a nuestro ojín, en Lucas 15, ¿qué dijo el hijo prodigo? ya no soy digno, de ser llamado tu hijo, humillación, humildad, humillación, entonces Israel, quiere decir, el que vence con Yahweh, eso ya lo hemos ministrado, pero ahora creo que va a quedar, un poco más claro, ahora, pasando a otra cosa, el que está en una guerra, pero todo es consolación, el que está en una guerra, hasta adelante, es el que muere primero, siempre, los soldados, que van hacia adelante, inclusive, no se trata de aquí, explicar algunas cosas de la historia, pero bueno, en la independencia, de los Estados Unidos, de Norteamérica, ponían soldados, al frente, y ellos decían, sí, vamos a morir, pero esto va a servir, para que vengan los de atrás, y les den a estos, entonces, daban su vida, por su patria, es un decir, ahora, pero el que está enfrente, sabe que va a morir, ahora veamos el capítulo 33, alzando a Jacob, sus ojos, miró, y aquí que venía Esab, y los cuatrocientos, hombres con él, entonces repartió, él, los niños, entre Lea, y Rachel, y las dos siervas, y puso las siervas, y sus niños, delante, luego a Lea, y sus niños, y a Rachel, y a Yosef, los últimos, hasta atrás, ahora, su actitud, fue sabia, porque la promesa, era para Yosef, no estoy diciendo, que los demás hijos, porque a lo mejor, nosotros venimos de ahí, no tenían valor, pero, por algo, lo hizo, porque el, el, el eterno, ya tenía todo esto, planeado, porque él siempre, él es verdad eterna, entonces, lógico, que se hubiera venido, ya, Esab, con todo, para matarlo, que con eso venía, pues, pero fue aplacada su ira, el eterno, movió su mano poderosa, etcétera, lo vamos a ver ahora, pero los que, pudieran haber muerto, primero, bueno, Lea, puso a las hierbas, y sus niños, delante, luego a Lea, y sus niños, verso 2, y a Rahel, y a Yosef, hasta atrás, o sea, los últimos, ahora, ¿por qué Rahel, hasta atrás? Porque, la promesa, estaba, para Yosef, en la multitud, en la multitud, ya ministré, sobre la multitud, ya, ya hemos ministrado, mucho sobre ello, yo, espero, espero, de veras, que ustedes, repasen todos, todos los audios, vayan repasando, más audios, y por eso, se puso, la radio, sin Hátora, para que las 24 horas, es una manera, de decirlo, verdad, esté la radio, encendida, ahí, y entonces, tú, ama de casa, ajot, vas, lavas los trases, estás oyendo, vas, estás planchando, estás oyendo, como que es un poquito, más fácil, que poner un disco, no sé, todo el tiempo, la radio, muchos amados, a quien están escuchando el radio en sus teléfonos, aleluya, entonces, pueden estar en un aeropuerto, están escuchando la radio, bendito es el abacado, es por eso, se hizo, y que el Eterno nos bendiga aún más, para que la radio siga funcionando aún todavía mejor, ahora, quien podía detener a Esaf, con toda esa furia que venía, recuerden, no es, para allá, como hace tiempo lo ministré, ya se saben ustedes la para allá, además estoy recalcando algunos puntos, solo Yahweh podía detener a Esaf, como detuvo a Labán, solamente Yahweh pudo detener, podía detener a Esaf, y lo detuvo, bendito es el abacados, aleluya, ahora, algo que no quedó muy claro, pero ahora va a quedar más claro, dice el verso 3, mucha atención, y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra, siete veces, hasta que llegó, a su hermano, todos el tres, por favor, o men, la aclaración principal, no se inclina ante su hermano, sino ante el eterno, no se inclina ante Esaf, sino ante el eterno, dice aquí, y él pasó delante de ellos, o sea, delante de las mujercitas, y sus hijitos, él pasó, delante de ellos, y se inclinó a tierra, siete veces, hasta, que llegó, a su hermano, si, no dice que se inclinó, delante de su hermano, ahora, a veces había un poco de confusión, y va a quedar mejor aclarado ahora, si, de acuerdo, vuelvo a repetir, porque solamente Yahweh, podía detener a Esaf, ahora, que es, que se inclinó a tierra, tierra, es, totalmente, boca abajo, totalmente, horizontal, no inclinado, así, o sea, la palabra está mal, es totalmente, boca abajo, con las manos extendidas, totalmente, así, totalmente, hacia abajo, ahora, dice que se inclinó, siete veces, o que se postró, siete veces, y siete veces, se levantó, vamos, tú dices, pero donde dice que siete veces se levantó, se tuvo que haber levantado, si, ahora, el rey Salomón, y ojo, voy a decir algo muy importante, todo es importante, el rey Salomón, toma esta enseñanza de Jacob, y vamos a Proverbios 24, amados, vamos para allá, amados Sahín, Proverbios 24, verso 16, espero que no te estés durmiendo, a pesar del cansancio, de los juegos, y de todo lo bonito, en Shabbat, aleluya, Proverbios 24, 16, lo tienen, porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, a ver todos, omey, ahora, de la enseñanza de Jacob, el rey Salomón, toma eso, y lo pone en Proverbios, ahora, fíjense muy bien como dice, porque siete veces cae el sadic, no dice el pecador, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, entonces decía, ojo, listos, porque la mayoría de la gente piensa, porque de eso, créanme lo que tengo, un poco de experiencia, de que hablan, muchos, 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 no digo, quienes ni nada, muchos, sabe que, pequé, pero la Biblia dice, siete veces cae el justo, y siete veces levanta, no, no se refiere a eso, dice justo, y el sadic, o sea, el justo, el sadic, no peca, no practica el pecado, entonces, yo si creo en un, en el arrepentimiento, de los pecadores, pero es un proceso, ajín, pongan atención en esto, por favor, es un proceso, el arrepentimiento, es ese, si la persona peca, para empezar, no era justa, porque pecó, o sea, o sea, peca, entonces, tiene que orar, tiene que ayunar, va a llorar, y después de eso, se ven frutos, dignos de arrepentimiento, como dice, Yoharán Benzacaríaco, ¿sí? Ahora, imagínense ustedes, que, yo estoy así, ante ustedes, vamos a suponer, que tengo una pieza de pan dulce, y entonces, como pan dulce, y, pues, quedan muchas migajitas, aquí entre la barba, etcétera, y, y ustedes me ven, y supuestamente, yo no quería que vieran, que yo comía, y entonces, ya, se limpia uno, supuestamente, no comí, no comía, ajín, no crean que comí, bueno, ¿qué es lo que pasa, con que siete veces, cae el justo, y siete veces se levanta, no tiene que ver, con pecadores, ¿sí? Ahora, si se peca, que no es lo conveniente, para nada, tiene que ser un proceso, porque no es, como lo que, el ejemplo que yo acabo de explicar, limpiarse, ya, no pasó nada, no comí, eso es lo que hace, la mayoría de la gente, que se dice mesiánica, cuando, cuando ha cometido, no una, no una torpeza, un pecado, ahora, yo he afrontado, así créanmelo, créanmelo de veras, porque es verdad, a miles, de miles de personas, con esto, no una, ni dos, ni tres, ni diez, no, miles, no, no, ese, este Pazuk, no es para ti, es para un sadique, entonces, ¿a qué se refiere, la, la bendita Taná, cuando dice, siete veces, cae el justo, y siete veces, se levanta, miren, el intento del impío, siempre va a ser destruir al justo, vayan anotando si quieren algunas ideas, el intento, o sea, el intento del impío, siempre va a ser destruir al justo, y, sus posesiones, ahora, ¿cómo puede intentar un impío, destruir a un justo? Por difamaciones de internet, por difamaciones en periódico, por difamaciones, de la Shonjara, etcétera, inclusive, el robo, como el que sufrió Yaacov, entonces, el intento del impío, siempre decía yo, va a ser destruir al justo, y sus posesiones, ¿de acuerdo? Ahora, es por causa, de la protección, de la vaca dos, que el justo, puede recuperarse, de esos robos, y de esos ataques, no tiene nada que ver con pecado, es por causa, de la protección divina, lo voy a decir así, que el justo, puede recuperarse, de los robos, y de los ataques, bendito es Yahweh, entonces, no se refiere a pecar, jamás, sino que, si, por ejemplo, es lastimado, por una difamación, estoy hablando, a nivel general, de todos ustedes, amados, de los 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 amados, lo que quieras, entonces, el intento del impío, es destruir al justo, a ti, a ti, a ti, a ti, y tus posesiones, algo que puedas poseer, no nada más, es algo material, la paz, te la puede medio quitar, la shalom, con un coraje, una decepción, unas lágrimas, etcétera, te quitó algo, no, y no fue algo material, amado, ahora, vuelvo a repetir, eso, a eso se refiere, el rey Salomón, porque lo tomó, de Jacob, y Jacob, no era un pecador, era un sadique, ahora, que va a pasar, aquí dice, porque siete veces, cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos, caerán en el mal, que es eso, el impío, va a caer, en sus propias maquinaciones, recuerdas lo de Amán, Ruth, y Mordejai, a eso se refiere, amados, a eso, las lágrimas, que tuvo que derramar, Mordejai, eso ya lo ministramos, las lágrimas, que tuvo que derramar, la reina Esther, las lágrimas, de los Yehudim, etcétera, siete veces, es un ejemplo, ahora, no tiene nada, que ver con pecado, nada, porque es sadique, mira, yo creo en el arrepentimiento, genuino, pero no el de, me limpio la boca, no pasó nada, no pasó, no comí pan, eso es un ejemplo burdo, pero, no cometí pecado, no cometí pecado, no, tiene que tener un proceso, esa persona si peca, y tiene que ser con oración, con ayuno, y lamento, dice la Tanaj, en Joel, en Joel, es así, aleluya, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el justo? Entonces, el limpio va a caer en sus propias maquinaciones, repito por tercera vez, amados Sahimi, perdónenme, que sea repetitivo, valga la abundancia, no se trata aquí de un justo, que peca, y se levanta, y que peca, y se levanta, y que peca, y se levanta, siete veces, no está hablando de eso, porque si no, no sería justo, sería pecador, el que es nacido de nuevo, no practica el pecado, está así, dice, el que es nacido de nuevo, entonces, el que es nacido de nuevo, está en Yahweh, en Yahshua, y por lo tanto, no practica el pecado, ahora, volvemos a la parasha, esto está haciendo, filmado y grabado, amados Sahimi, para que después lo repasen, aleluya, vamos a ver el ship, otra vez, ver el ship, y entonces, toda esta parasha, habla de consuelo, sabes, mira, lo libró de Labán, lo libró de Esap, si, tremendo, venía con cuatro, imagínate, cuatrocientos hombres, iracundos, malvados, llenos de demonios, queriendo exterminar a, a Jacob, y sus hijos, sus esposas, treinta y tres, vamos al treinta y tres, en el cuatro, y en el cinco, pero Esap, corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron, cinco, y alzó sus ojos, y vio a las mujeres, y los niños, y dijo, quienes son estos, y él respondió, son los niños, que Elohim, ha dado a tu siervo, ahora, ¿qué es lo que realmente vivió Jacob? Jacob, perdonó, a su hermano, desde, es que era un sadí, Jacob, desde que salió, y a pesar del robo, que sufrió, y todo eso, perdonó a su hermano, era un sadí, entonces, no se refiere a eso, siete veces cae el justo, y siete veces se levanta, por favor, no se vaya a confundir eso, ni te, es que la mayoría de la gente, se esconde esto, el cristianismo, ni se diga, va y fornica, y adultera, después, perdón, ya, ya, ya me arrepiento, eso no, en primer lugar, está perdido, no guarda Torah, no guarda el Shabbat, etcétera, y en segundo lugar, no se refiere a eso, o sea, no se refiere a eso, la Tana, si queda claro, ¿verdad? Entonces, si tú antes te escondías, o te refugiabas en ese pasuch, para decir que eras un sadí, no, no se refiere a un pecador, entonces, seamos todos sadikim, decía yo, Jacob perdonó a su hermano, a pesar de todo, ahora, la pregunta, ¿ya perdonaste? Esto lo he ministrado miles de veces, sí, yo creo que sí, miles de veces, porque a veces es un solo disco, en una sola grabación, en un solo tema, a veces lo he explicado, o lo repito, hasta 10, 15 veces, Jacob perdonó a su hermano, a pesar de todo, del robo, etcétera, 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 esto se los voy a explicar después, es un poco más profundo, pero sí se los quiero explicar después, en el capítulo 33, ahí mismo, amados ajín, en el verso 14, dice, pongan atención, y viene la consolación, la consolación final, viene la consolación final, aleluya, 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 yo sé que para mí, muchos sueños, se van a hacer realidad, dicen los salmos, porque él nos concede, las peticiones, de nuestro corazón, y yo tengo, tú también, tú también, tienes tus sueños, tus ilusiones, tus cosas buenas, en santidad, y yo sé que, todo eso, se va a cumplir, él es bueno, él es muy bueno, el eterno es muy bueno, verso 14, pase ahora mi señor, delante de su siervo, y yo me iré poco a poco, al paso del ganado, que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor, a Seir, y Esaf dijo, dejaré ahora contigo, de la gente que viene conmigo, y Jacob dijo, para que esto, halle yo gracia, en los ojos de mi señor, y así volvió Esaf, aquel día, por su camino a Seir, si me siguen, y Jacob fue a, y Jacob fue a, a Sukkot, y edificó allí, casa para sí, e hizo cabañas, para su ganado, por tanto, llamó el nombre, de aquel lugar, Sukkot, ahora, Sukkot, aquí vino, Sukkot, aquí vino, fíjense muy bien, perdón, con tantas cosas, Jacob, vino, a Sukkot, después de la tribulación, que pasó, y eso nos va a pasar, a nosotros, es que es extraordinario, yo no sé si tú te gozas, pero yo me gozo mucho, a ver, cuántos se gozan, en todo esto, que está decodificado, acá, en la bendita Torah, ¡Aleluya! 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 La tribulación, verse, perseguido por su suegro, amenazado por su suegro, robado por su suegro, todo lo que pasó antes, amenazado por esa, la angustia, etcétera, etcétera, pero después llega el descanso, en el libro de Zacarías, ya está ministrado, dice que después de, de la guerra, del Magedón, Yashua HaMashiach pondrá sus, sus pies, perdón, en el monte de los olivos, el monte se partirá en dos, y los que sobrevivirán de las naciones, y no suban a adorar a Yahweh Sebao, de Jerusalén, la fiesta de Sukkot, plaga les vendrá, ¿está? Fíjate, ahí también está, tribulación, Ira, y Sukkot, no dice otra fiesta, claro, se celebrará, Pesach, Hamatsa, Shavuot, todas las fiestas se van a celebrar, Roskodes, en Isaías, está, todo se va a celebrar, pero menciona, Sukkot, ¿por qué Kefas le dijo a, a Yahshua, estamos bien aquí, hagamos tres Sukkot? porque a veces se contagia a uno, y por eso dice uno Sukkaiot, pero, es Sukkot, y entonces hagamos tres Sukkot, y estemos acá, estamos muy bien, es descanso, es real, este es el Shabbat, o así la pasas entre semana, seguro, entonces, ¿para qué te vas a comer a tu casa ahí, tanto quieres tu casa? Quédate acá y disfruta el Shabbat, esto es Shabbat, representa el Sukkot milenial, estoy tantito acá, pero me voy a mi casa, al mundo, no, no, yo no digo que tu casa esté maldita, perdóname, no, pero aquí estamos disfrutando, de la palabra del Avacadosh, ¿para qué te vas? ¡Aleluya! Ya quisieramos estar ya, ya en Sukkot milenial, bendito es Yahweh, exaltado es su nombre, entonces, a ver, a ver, yo dije, siete veces, porque está en la tana, siete veces cae el justo, y siete veces se levanta, entonces, yo dije esto, el impío, tratará, de hacer mal, al justo, y a sus posesiones, así lo dije, bueno, entonces, el injusto, el impío Esaf, quiso hacer daño, a Jacob, y a sus posesiones, por eso, él oró así, ahora, fíjense muy bien, en pocas palabras, se va su hermano, Esaf, y después, fiesta, eso es lo que está acá, se va el impío, se va el que, es decir, que, una vez que el eterno nos libre, de todos los impíos, de todo lo que va a venir, los enemigos de Israel, y a Shokamashia les reprenda, vendrá Sukkot, vendrá Sukkot, y descansaremos ya, hace ratito, que salí, vi a nuestros niños jugar allá, en los patios, en el patio, yo pensaba, si estos niños pasaran al milenio, si, van a pasar al milenio, y probablemente, no sé, a lo mejor, de refilón unos viejos, como yo, pero, pero, ellos van a pasar al milenio, nacieron bajo los pactos, bendito es Yahweh, bendito es el, tenemos una grandeza, que no te has puesto a pensar, probablemente, si, voltea, y ve, y tenemos una grandeza tremenda, en Yahweh, y su bendita Torah, en esta Kehila, y allá igual, ahora, en esta parasha, lo triste, porque abarca, un poco más, es, la muerte de Rahel, ahora, quiero decir algo, importante, nosotros recordamos, que, Rahel, se lleva a los ídolos, y entonces, llega a Labán, y le dice, ¿por qué robaste mis ídolos? yo no los robé, y aquel, al que los encuentres, o aquel que los haya tomado, que muera, recuerdan eso, todo lo que pronuncia nuestra boca, se cumple, entonces, no critico a Jacob, el eterno me libre de eso, tengamos cuidado, en cómo pronunciamos, las cosas, y esto es lo que les quería yo, les quería yo comentar, miren, en el caso de Isaac, él vivió 180 años, en el caso de Abraham, 175 años, pero en el caso de Jacob, no, Jacob, muere, a los 147 años, él, vivió, por así decirlo, 33 años, menos que su padre, ahora, en la parasha siguiente, si no es que en la siguiente, no recuerdo muy bien, cuando le pregunta a un impío, le dice, ¿cómo han sido tus, cómo está tu vida, cómo está tu vida? dice, pocos y malos han sido mis años, ¿quién recuerda eso? lo vamos a ver en la parasha siguiente, y, yo sumé las letras hebreas, y suman, 33 letras hebreas exactitas, lo vamos a ver, cuando dijo eso, en pocas palabras, no critico a Jacob, es lo que está en la Torah, se restó, 33 años de vida, por eso, no te quejes, no nos quejemos, entonces, lo que sale de nuestra boca, tiene mucho poder, y si no lo crees, entonces, recuerda lo que dijo Jacob, el que tiene los ídolos, que muera, y si, murió Rachel, ahora, vamos a, vamos a pasar un poquito, a ver, vamos al capítulo 33, si ustedes ven aquí, bueno, en el, perdón, en el capítulo 35, lo triste que ha de haber sido ese día, para, para Jacob, 35 verso 17, y aconteció, como había trabajado en su parto, si, si están en la cita, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo, y aconteció, que el salirsele, el alma, pues murió, llamó su nombre, Penoni, mas su padre lo llamó, Benjamin, o sea, hijo de la diestra, y así, murió Rachel, y se fue sepultada, en el camino de Afratá, el, la cual es llamado, Betlehem, y levantó Jacob un pilar, sobre su sepultura, esta es la señal, de la sepultura, de Rachel, hasta hoy, ese día, Jacob, ha de haber llorado, como nunca, como nunca, ahora, quiero profundizar, un poquito en esto, porque, bueno, en esta parte de la parasha, así, muere, muere Rachel, porque esta parasha, va hasta el capítulo 36, verso 24, y si el Eterno lo permite, lo vamos a ver, las cosas, aleluya, vamos a ver, bueno, pero, quiero, quiero, quiero hablarles de algo, que es, para mí, algo, tremendo, 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 pongan atención todos, por favor, allá también, amados, cuando llega, y se encuentra con Rachel, él, venía sin nada, más que su, su vara, ellos eran ricos, eran muy ricos, o sea, tenían mucha riqueza, su papá y su mamá, eran ricos, que es lo primero, que pensó, Jacob, cuando vio a Rachel, ella es, y no traje, nada, no traje nada, entonces, esta es una lección, porque, en el, él fue robado, pero en el, trasfondo de nuestras vidas, siempre debemos estar dispuestos, a dar, y esa era la intención de Jacob, darle a Rachel, no que le diera Rachel a él, sino darle, a Rachel, así debe de ser, según la Torah, ahora, muchos, ajim, a nivel mundial, y acá, no se vaya a ofender nadie, no estoy hablando de nadie, especial, pero cada quien, se va a poner el saco, si le queda, a veces llegan a una casa, de otro aj, y no llevan, ni una pieza de pan dulce, ni el postre, ni nada, y eso habla, de que no, eres israelita, porque todo israelita, da, todo israelita, da, se desprende, entonces, anoten esto, les va a servir, los sadikim, necesitamos dar, o sea, no es una obligación, yo si no doy, me siento mal, tengo que dar, y la cabot es para el eterno, los sadikim, es una necesidad, no es una obligación, que no se vaya mal a interpretar, necesitamos dar, yo necesito dar, necesito bendecir a otro, a otro aj, a otra ajot, a una familia, no es adornarse, recuerden que estamos, mishpajá, en familia, aleluya, ahora, que pensaría Jacob, lejos de casa, y sin nada, que ofrecerle, a su amada, me llama la atención, también, que en el verso, que vamos a leer, tres veces, se menciona, hermano de su madre, cuando se está refiriendo, a la BAM, entonces, vamos para allá, por favor, vamos al capítulo 10, a ver, perdónenme, el capítulo, perdón, capítulo 29, perdónenme, capítulo 29, verso 10, amados, vamos para allá, si lo tienen, fíjense muy bien, y sucedió, que cuando Jacob, vio a Rahel, hija de Labán, hermano de su madre, una vez, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, dos veces, se acercó Jacob, y removió la piedra, de la boca del pozo, ahí está, el solo, y abrevó, el rebaño de Labán, hermano de su madre, tres veces, tres veces, a ver, leanlo todos, por favor, amén, ¿por qué Moshe puso esto? recuerda Moshe, Naví, profeta, inspirado totalmente, por el Ruajacores, el mismo Yahweh, hablaba con él, ¿por qué puso esto? Moshe, a ver, ¿qué es lo que pasó cuando, y fíjense muy bien, el verso, 11, y Jacob besó a Rahel, y alzó su voz, y lloró, y Jacob besó a Rahel, y alzó su voz, y lloró, a ver, a ver todos, a ver todos, Isaac amaba a Esaf, recuerda que está en la Torah, pero, Rivka amaba a Jacob, ¿está? ¿está? entonces, la, el amor que Jacob sentía por su madre, la reverencia como, como su madre, cuando, él llega y saluda, atención, él llega y saluda, o ve a Rahel más bien, él, se acordó de mil cosas, en esos segundos, han de haber pasado mil cosas por su cabeza, por su mente, él, fue robado, él, durmió a la intemperie, él, después, pasó muchas cosas, él tuvo la visión de la escalera, recuerdan quién es, Yahshua, Mashiach, pero él pasó mucha tribulación, mucha tribulación, miren que nos fuimos hacia, hacia, un poquito hacia atrás, entonces, dice aquí la palabra, esto a mí me conmueve tremendamente, Yacob besó a Rahel, en la cabeza, en la cabeza, porque no es para risa esto, muchos cristianos piensan, la besó y se hicieron novios, y después no, en la Torah no hay eso, dice, Yacob besó a Rahel, y alzó su voz, y lloró, imagínate esa escena, lejos de casa, robado, tuvo que dormir en la intemperie, ahí tuvo la visión de la escalera, pero después, él fue consolado por el Eterno, tú y yo hemos pasado muchas tribulaciones, y tal vez las, sí, las vamos a seguir pasando, y que el Eterno nos libre de la gran tribulación, pero después, vendrá la consolación total, todo lo que tú y yo estamos pasando, amada, amado, amada, jod, allá, todo lo que estamos pasando, todas las, todo lo, no, no es para sentirse, pobrecito de mí, no, no, pero sí pasamos muchas tribulaciones, todo tendrá su recompensa, porque Yahweh es bueno, él es Emet, por eso empecé ayer la administración con Emet, él es verdad, Yacob besó a Rahel, y alzó su voz, y lloró, tengo aquí a mi amada, y no tengo nada, esto, esto es tremendo, o sea, a mí me estremece, no, o sea, yo he llorado al leer estos Pazukim, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, muy dichosos, dijo Yahshua Mashiach, los que por mi causa sean perseguidos, amada casa de Judá, muy dichosos los que por mi causa sean perseguidos, y hagan toda clase de mal, mintiendo, pero tendremos recompensa, tendremos recompensa, bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacadosh, bendito es Yahweh, bendito es el Abacadosh, aleluya, no dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir, el Eterno escucha tus palmas, no dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir, ponernos de pie, nuestros amados Adon Toquías van a pasar, bendito es Yahshua Mashiach, así que amada casa de Judá, no pasa nada, tal vez te escupan algunos, pero Yahshua Mashiach, Yeshua Mashiach te abraza, y te bendice, y sigue adelante, sigamos adelante todos, bendito es el Abacadosh. Amén. 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 Gracias por ver el video.